Para preparar unas cremosas croquetas caseras, solo nos hará falta 160 gramos de harina preparada para croquetas y bechamel Santa Rita, unas 8 cucharadas soperas, 2 vasos de leche entera o semi, unos 680 gramos aproximadamente, 2 cucharadas de mantequilla o aceite de oliva, unos 20 gramos, para rehogar la harina, y de relleno una opción, 100 gramos de jamón york, 100 gramos de jamón serrano y 30 gramos de queso. Y para el rebozado, un huevo batido, pan cracker crujiente o panko, pan al estilo japonés en escamas. Una vez derretida la mantequilla en la sartén, o con aceite de oliva a fuego lento, añadiremos nuestra harina de croquetas y bechamel Santa Rita. Mientras removemos la harina preparada con la mantequilla, añadimos la leche y seguimos removiendo para que cueza bien. Añadimos a continuación el jamón york, el jamón serrano y el queso, bajamos el fuego y seguimos removiendo, hasta que espese. El secreto de una croqueta perfecta está en una buena cocción de su bechamel. Removiendo bien, evitaremos los grumos o que se queme. Sacamos la bechamel, la extendemos en una fuente y la dejamos enfriar. Así podremos manejar bien la masa y dar la forma deseada. Luego, si queremos, podemos pasar por huevo batido para que se adhiera mejor el pan, o directamente por pan rallado crujiente de pan cracker o por panko en escamas. Por último, freiremos en aceite no muy caliente para que se hagan poco a poco sin quemarse. Ya solo nos quedará sacarlas de la sartén, dejarlas sobre papel absorbente y listas para emplatar. Las croquetas caseras nunca fallan.